El fútbol femenil en México atraviesa momentos agradables actualmente, esto con la incorporación de varias jugadoras al viejo continente. Una de las más reconocidas es Kenty Robles, que este viernes renovó contrato con el Real Madrid. La jugadora hizo oficial su extensión hasta el 2024, por lo que su aventura en el máximo nivel seguirá rindiendo frutos. La misma institución española lo anunció a través de sus redes sociales, en donde aparece la jugadora con una camiseta con el año hasta donde llega su nuevo contrato. Robles llegó desde el 2021 al conjunto merengue, esto luego de pasar también por el Barcelona y el Atlético de Madrid. Gracias por ver el video.